Así que bueno, vamos para Zaventura, y esto es lo que es una caja acuática, caja acuática. Bueno, aquí vamos a pagar para entrar por allá, ahora nos enseñamos. Bueno, aquí hacemos fila, vamos a meternos tranquilamente. ¿Estamos abiertos a claustrofórico? ¡Claustrofórico! ¿Cómo ya? ¡Grabajo, Gabrieto! ¡Más mal, nada! ¡No, hombre, no! ¡Vamos allá, vamos allá! Yo no sé cómo vamos a entrar por el auto. ¿Vamos a entrar por ese roto? ¡Vamos allá! ¡Toma para ese lado, ya no me parece para que... ¡Cuidado con la frente, David! ¡Oh, mamamía! ¡Oh, mamamía! ¡Hemos pasado! ¡Oh, mira eso! ¡Mira el agua! ¡Guau! Bueno, miren qué maravilla. Vamos a veros un bañito, sí o sí. ¡Edi, prepara, prepara por sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué bañito, mira, mira! ¡Qué espectáculo! Bueno, aquí estamos dentro de la manuta azul. Aquí tenemos el temor del agua. El agua es terrifício. Y aquí tenemos. ¡Mira! 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 ¡No, no te preocupes! ¡No, no, no! ¡Mira, ya! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tranquila! ¡Aaah! ¡Ya se pasa! ¿Cuándo? ¿Cuándo?